Mata suave, vejón. Avisa que no estamos por dinero. Sal, sal, chucha. Sal, sal. Oye, dime, va, que no grabe. Cierra, vejón, cierra. Bien, me, yo, yo. Sí, ya. Trabia, tanteja. Oh, tú, mira. Atrás, cierra, ven in. Tampoco, tampoco, pobre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bájate! ¿Está hidratando? ¿No hay un día? ¡Cerra, el tomado traguito! ¡Ya es el! ¡Pero, pote! ¡Póntela, tomá el traguito! ¡No me la he hecho el ámbito! 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 ¡Bien! 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 ¡ Sodio! ¡Bien! 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 ¡Yup! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Toca, Manny! ¡Toca! ¡Yo vente! ¡Vamos! 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 ¡Yop! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Medio, medio medio Ya está Trae, trae, trae Trae ahí, trae ¿Qué está? ¡Arco! ¿Qué está, ya está? ¡Arco, arco, arco! ¿Qué ves que?! ¡No me meto! ¡Vamos! para eso el cholo ah aca esta uno no hay nada viste? esta es una chela no se va! no se va! no se va! no se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ya sube ya se me echó al campo así vamos, sube ya te vi, ya te vi, vamos, mira, corre, corre ya se fue no se me airen esa bola venga, no e, aquí está el muro ¡eh, eh, eh! va a estar Vuelve, vuelve, vuelve. 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 Vuelve. Vuelve, vuelve. 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 ¡Cajka! ¡Bien! ¡Fuega, juega, juega! ¡Ya ya sabías que iba a hacer él! ¡Suscríbete al canal! cruza cruza compase hijo compase bien tranquilo noche noche fuerte mas hijo ay que es que es ya te dejaba ya hay hay un minuto porno porno sacalo con el levo la bola la cabeza porno 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 hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey yo Jimmy! Jimmy, ¿qué haces? ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Llegando Flaco! ¡Toca Benny! ¡Mira atrás! ¡Claro que muestra! ¡Mira, no! 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 ¡Mira, juega! ¡Juega, juega! ¡Arto! ¡Está bien, ya lo que nos va a calentar, escucha! ¡Ahí está! ¡Tocamos ahí! ¡Márbete! ¡Marque ahí, marque! ¡Mira! ¡Mario! ¡Mueces malo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a ganar la más heladita